Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Germán Rodríguez, por si no me conocían y si ya están suscritos, les agradezco. Y vamos a estar en esta lectura del Tarot Holística, donde vamos a estar concentrando nuestras energías en esta baraja del Tarot con sus 74 arcanos para brindarles una lectura personalizada para tu signo en el ámbito del amor, la salud y el trabajo. Primero que nada vamos a barajarla muy bien y vamos a continuar diciéndoles que les agradezco que se suscriban. Les agradezco con todos sus comentarios hermosos que nos han estado dejando los anteriores videos y que al final de la lectura me encantaría recibir sus comentarios de qué tanto resonó esta lectura con ustedes. Así que sin mayor dilación, vamos a continuar con esta lectura, comenzando como siempre con el amor, después con la economía y por último con la salud. Tenemos acompañándonos los arcanos, los oráculos, los oráculos de piedras preciosas que después de cada lectura son piedras preciosas que nos van a acompañar durante la semana o en el momento en el que estés escuchando esta lectura del Tarot que nos van a afianzar, que nos van a dar más energía en ese tema dado que estamos hablando. Por ejemplo, si terminamos de leer el amor y sale, por ejemplo, la agua marina es una piedra preciosa que te va a acompañar y te va a mejorar todo lo que vos quieras para ese tema en cuestión. Así que vamos a continuar con la lectura. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar. Muy bien. Tenemos, tenemos, tenemos al 10 de oros invertido para el amor Tenemos al 2 de copas invertido y tenemos al 6 de oro El 10 de oros invertido sugiere que podés estar experimentando dificultades familiares o tensiones en el hogar que puedan estar afectando todo lo que tiene que ver con esas relaciones Es importante que abordes todos esos conflictos familiares siempre y cuando se puedan resolver para poder crear un ambiente armonioso para poder crear un ambiente favorable para poder mejorar todas esas relaciones que tenemos Esta carta nos anima de igual manera a establecer límites saludables y buscar apoyo en esas personas que más nos quieren El 2 de copas invertido nos habla que podés experimentar conflictos de igual manera como nos habla el 10 de oros invertido que nos vayan a afectar a nuestra salud, a todas nuestras relaciones Tenemos que abordar de nuevo otra carta que nos dice que nosotros tenemos que dar el hincapié para abordar tenemos que dar ese hincapié para comunicarnos de forma abierta de forma honesta con nuestros seres queridos para encontrar una armonía, para encontrar un equilibrio emocional Esta carta nos anima a cuidar de nuestras relaciones que busquemos reconciliación cuando sea necesario para poder protegernos a nosotros mismos de las personas que queremos Y por último tenemos al 6 de oros invertido lo que nos dice que podemos estar experimentando desequilibrios en nuestro bienestar, en nuestras relaciones Puede ser que te vayas a sentir abrumada, abrumado por las demandas de tu vida cotidiana capaz y que vas a necesitar tomando un tiempo para cuidar de vos mismo y de las personas que te quieren Esta carta nos anima a priorizarnos a nosotros mismos primero antes de cuidar del resto Siempre tenemos que estar nosotros bien para poder cuidar del resto Si nosotros no estamos bien, todo se va a ir a la hora La verdad, una lectura bastante complicada para el tema de la salud en el día de hoy Así que vamos a ver qué piedra preciosa nos va a acompañar para poder reflejar en nosotros la energía que queremos para poder manifestar en el universo lo que queremos y mejorar mejorar esas relaciones que queremos cuidar que queremos proteger Tenemos a la metrina La metrina nos dice de equilibrar nuestras energías masculinas y femeninas al mismo tiempo Permití que tu lado femenino te pide creatividad y que tu lado masculino te proporcione confianza en vos misma o vos mismo Siempre está bueno, está perfecto tener una equivalencia entre los dos Un equilibrio En este canal siempre hablamos de equilibrio Vamos a continuar con la economía Ok Tenemos tres arcanos mayores para la economía Muy bien La estrella invertida La estrella invertida Es una carta que nos habla de que podés estar experimentando un periodo de desilusión o falta de inspiración en el ámbito económico Puede ser que te vayas a sentir desmotivada desmotivado, desesperanzada capaz en relación con tus metas financieras Pero es una carta que nos anima Como siempre la estrella A no perder la fe en nosotros mismos Y en nuestras habilidades Para poder superar todos los desafíos financieros que puedan surgir Es una carta que nos habla de que van a haber problemas Como siempre Siempre en la vida van a haber problemas Pero no perdamos la esperanza de ver la luz al final del túnel No significa muerte No significa muerte Es una carta que nos habla de no perder la esperanza y confiar en nosotros mismos El colgado El colgado es una carta que representa la necesidad de hacer sacrificio De hacer un sacrificio capaz que temporal en el ámbito económico Para poder lograr nuestras metas a largo plazo Déjenme explicarlo Es una carta que nos dice hacer sacrificio Ahora para poder estar bien a largo plazo Podés estar pasando por un periodo de espera O de tomar decisiones difíciles en relación a tu finanza Pero es importante acordarte que cada sacrificio Nos acerca un paso más a nuestros objetivos Esta carta nos anima a ser pacientes Y a confiar en que nuestros esfuerzos van a ser recompensados Tenemos que siempre mirar todo desde otro ángulo Y por último tenemos a la carta del diablo invertido El diablo invertido nos sugiere que estás liberando las cadenas Que te estuvieron frenando anteriormente Estás dejando atrás patrones Hábitos detuctivos relacionados con el dinero Y vas a recuperar tu poder personal en relación con tus finanzas Es una carta que nos anima a tomar el control de nuestra vida financiera Y de buscar la verdadera libertad y la estabilidad económica Vamos a terminar esta lectura económica La cual nos da bastante esperanza para un futuro Con el oráculo, la piedra que nos va a fomentar las energías para este ámbito Tres barajas ¿Qué carta te resuena? ¿Qué carta te resuena? La carta que te resuene va a ser la que sea para vos Vamos a dar las vueltas A todas Tenemos a la pofilita La primera Que es apoyo creciendo Que te centras en lo positivo Y estás dispuesto a recibir ayuda Pues si la del medio fue la tuya La que te resonó El cuarzo transparente O el cristal de roca El que te vas a tener que permitir A vos mismo sentir todas tus emociones Y el peridoto El peridoto habla de lecciones vitales Lo que nos dice que vas a liberarte de un patrón negativo recurrente Muy bien Lo que nos habla de la carta del diablo Emociones Apolfita Apoyo creciente Cuerzo transparente Emociones Y peridoto Lecciones vitales Lecciones vitales Muy bien Vamos a terminar esta lectura Con el Con la salud Con la salud Y tenemos tres cartas Muy buenas Para la salud La muerte Yo sé que estaba muy contradictorio Pero déjenme leerle La muerte invertida La muerte invertida Nos habla que vas a experimentar Que vas a experimentar Una resistencia al cambio Que tenés resistencia al cambio ¿Sí? Y que vas a Estás aferrándote al pasado O evitando enfrentar Esos dilemas Con tu salud Que no nos estás dejando ir Hábitos no saludables Que no estás dejando ir atrás Para estar plenamente saludable Es una carta que nos habla De dejar ir Lo pasado Vicios No entrenar No cuidarnos Comer mal Para poder estar bien Tenés que dejar atrás Esas viejas cosas Esos patrones destructivos Para poder Tener algo completo En la salud Para proteger Nuestro bienestar Nuestro bienestar Completo La reina de bastos La reina de bastos Nos dice Que en un futuro Vas a estar radiante Que vas a estar lleno de energía Llena de energía En el ámbito salud ¿Sí? Nos dice Que estás en control De tu salud Que vas a estar en control De tu salud Que vas a estar listo Lista Para tomar la iniciativa Y liderar con confianza Todo lo que tenga que ver Con tu salud Con tu cuidado Vas a tener que llevar fuego Vas a tener que prender Esa llama Para empezar a cuidarte Pero vas a ver que tomar Esas riendas No te va a costar nada Y por último Tenemos al uno de oros El uno de oros Es una carta Muy linda Porque nos habla Que en un futuro próximo Vamos a sembrar Semillas ¿Sí? Vamos a sembrar Estabilidad Es el comienzo De una nueva etapa Es el comienzo Donde vamos a estar Estableciendo Bases sólidas Para el cuidado nuestro Un recordatorio De que la salud También requiere Perseverancia Requiere Dedicación Pero que cada paso Cuenta Cada paso cuenta Para la construcción De una salud Un bienestar General Y vamos a leer El oráculo Para la salud Tres barajas Y tenemos A la Azurita La Azurita Nos habla de curación Emocional profunda Y tu corazón Y tu corazón Está preparado Para curarse De las experiencias Pasadas Y vos Estás dispuesta O dispuesto A dedicar tu tiempo Y tu energía En esos cuidados Tres barajas Azurita Azurita No te olvides Como siempre Espero que esta lectura Te haya guiado Que te haya dado La guía necesaria Para continuar En cada trayecto De tu vida Agradezco que me comentes Que tanto resonó Esta lectura contigo Y si fue así Que le des me gusta Y que te suscribas Al canal No cuesta nada Y a mi me hace Muy feliz Y me acompaña A seguir dando Y otorgando Este don De leer las cartas Con todos ustedes Así que Nos vemos en el día de mañana Benditas y bendito seas Yo soy Germán Rodríguez Muchas gracias por escuchar Gracias por ver el video